Música Ahora estamos en, tenemos una sorpresa, estamos en la expansión del aeropuerto de Orlando, del aeropuerto internacional de Orlando. Como ustedes bien saben, debido al claro interés de la inversión inmobiliaria y el creciente, sostenido, año a año, de número de turistas que llegan a Orlando, obviamente el aeropuerto se tiene que expander. Estamos en el terminal C, el aeropuerto de Orlando se pretende que para el año 2025 sea el más grande de los Estados Unidos dentro de los más grandes de Estados Unidos. Este terminal C, que lo vamos a mostrar ahora en exclusivo para conectados, va a tener la llegada del tren de alta velocidad de Miami, va a llegar justamente en este terminal, tenemos estacionamiento y como ustedes van a ver, todas las facilidades de un aeropuerto de primer nivel a nivel mundial. Música Esta es la parte del terminal donde se hacen las conexiones con las puertas. Tenemos el terminal A, B y C, los terminales propiamente tal no tienen puertas, pero se conectan con estos trenes que ustedes ven, muy modernos, y de aquí salen a los diferentes terminales, el A, el B y el C, para poder la gente abordar su vuelo a los diferentes destinos. Música Del 100% de los visitantes al aeropuerto de Orlando, les quiero contar, casi el 14% es Brasil, luego viene Canadá con un 12%, un 12 o 13%, luego el Reino Unido, cerca de un 10%, y hay tres países de Latinoamérica que suman el 10%, 4% México, 3% Argentina y 3% Colombia. Música 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 Música